¡Es un DJ! ¿Qué onda con Anonymous? Me tienen las bolas llenas con el champagne. Ahora, tomemos tequila. ¡Anonymous! ¡Pedí que haga palma! ¡Palma! 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 ¡Palmas! 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 ¡Es un DJ! ¡Revíjame la pinta! ¡Baila de YouTube! ¡Anonymous! ¡Pedí! ¡Ya! ¡No! ¡Te llaman ahora que hacemos! Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila con limón y sal, con limón y sal. Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila, una mano arriba, tomando tequila con limón y sal. ¡Con limón y sal! Todos los borrachos son las palmas arriba, todos los borrachos son las palmas arriba, el que no hace palmas se sienta en la coronga, el que no hace palmas se sienta en la coronga. Esta es la puta nueva nula, lo toman todos los siesteros, y cuando están todas mamadas, todas las solteras se pueden amenear. ¡Coche coche 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 enterrico! ¡Coche coche 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 sabor! ¡Coche coche 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 coche! El que no hace palmas la tiene chiquitita.